¿Cómo estás, Gastón? Qué gusto de tenerte por acá. ¿Qué quiso hacer hoy día? Cuéntame. Hoy día tengo patita con maní, carapucra con chancho, locro de zapallo, payares, arroz con pollo, papa a la huancayina. Te voy a pedir un favor. Todo lo que has mencionado, pónmelo en un platito. Encantada de tenerte. ¿Listo? Como se come en el mercado. Como se come en el mercado. Como se come en el mercado. Gracias. Qué maravilla. Vamos a entrar en el mundo de los mofetes, pero no a arrasar, sino a disfrutar. Vamos a servirnos como debe ser. Vamos a descubrir un poco los secretos de cómo comer un menú sin morir en el intento. El locro, la patita. ¿Hay alguna diferencia entre este plato? Hermosísimo. Y el plato que uno se serviría en un buffet, ¿no? Este es el buffet de la peruana. Aquí vamos a empezar la historia con la sazón de la señora, que es de las mejores que hay en los mercados de Lima. Grande tus siete colores, ¿no? Sí. Pueden encontrar esta variación, como también pueden encontrar la variación del caucao, los riquitos, frejoles, seco. Delicioso. Delicioso. Y la sazón, que es lo más importante. Como para que mis clientes se vayan contentos. Como tiene que ser.